Esta noche Pedro Sánchez va a dormir bien, ya no le va a quitar el sueño, una de las obsesiones que le venía persiguiendo desde hace mucho tiempo, el fantasma de Francisco Franco. Finalmente ha conseguido que el Tribunal Supremo autorice la exhumación de Franco para sacar sus restos del Valle de los Caídos y enterrarlo en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo. La familia no está de acuerdo y está dispuesta a recurrir al Constitucional si es necesario, como saben en España no es legal desenterrar un cadáver sin la autorización de la familia o sin una orden judicial porque un magistrado está investigando un delito. No se da en estos casos pero el Supremo lo ha autorizado. De un modo o de otro es el gran logro que Pedro Sánchez se va a llevar para la historia porque si nos fijamos bien, en el 2019 en España no ha pasado absolutamente nada. Hemos tenido campañas electorales, elecciones variadas, presuntas negociaciones que no han sido tales, repetición de elecciones, más campañas y finalmente el 2019 en blanco. La única gran gestión que Pedro Sánchez se lleva para la historia, haber sacado a Franco del Valle de los Caídos. Bueno, ha sido su gran mérito pero en España tenemos otras preocupaciones como por ejemplo el hecho de que en Cataluña los activistas del separatismo hayan optado por el camino de la violencia, de la violencia terrorista. Ya saben que ayer la Guardia Civil detuvo a nueve personas, miembros de los CDRs. Siete de ellos esta mañana han pasado a disposición judicial. Tenían elementos suficientes para fabricar bombas y al parecer tenían intenciones de atentar o en el Parlamento de Cataluña o en un cuartel de la Guardia Civil o en edificios públicos o en enclaves significativos para la población. Pensaban hacerlo cuando se hiciera pública la sentencia de los imputados por el presunto golpe de Estado. En fin, son asuntos varios de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Verlos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o del mundo, si así lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si quieren mandar los mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Alfredo Perediguero. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Borja Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. También gracias por acompañarnos. Sofía Miranda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y Antonio José Mesa, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, y como todas las noches, en nuestra encuesta les planteamos una pregunta. Hoy les planteamos, ¿es justo que el Supremo autorice la exhumación de los restos de Franco sin contar con la autorización de la familia? Si ustedes consideran que no, 905-80-81-40. Si consideran que sí, 905-80-81-41. Es una decisión que ha tomado hoy el Supremo y que, sin lugar a dudas, va a marcar la gestión de Pedro Sánchez. Quizá lo único que pase a la historia de sus años como presidente del Gobierno. El caso es que, como saben, vamos a una repetición de elecciones. Hoy mismo, esta misma mañana, el Rey firmaba el decreto de disolución de las Cortes. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, era recibida por el monarca, que firmaba ese decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria electoral. El próximo 15 de octubre deberán estar registradas las candidaturas que se presentarán a esos nuevos comicios. Se pone fin así a una legislatura absolutamente inútil para España. El 2019 queda casi en blanco, con campañas electorales, como decimos, votaciones, negociaciones que no han sido tales y más campaña y más elecciones. Un año perdido, aunque Meritxell Batet ha querido hoy defender que ha sido una legislatura productiva y ha dicho que hay repetición electoral porque es lo que quieren los ciudadanos. Creo, de todas maneras, que puesto que se ha producido este bloqueo institucional y esta imposibilidad de conformar el Gobierno que esperan todos los españoles y todas las españolas, pues seguramente la mejor de las opciones, y por suerte tenemos esta posibilidad y esta oportunidad, es volver a expresarnos en las urnas, volver a elegir a nuestros representantes y que unas mayorías nuevas en el Congreso de los Diputados, esperemos que puedan terminar precisamente con esta vocación que es investir un presidente del Gobierno y conformar Gobierno. Una de las formaciones que concurrirá a estas nuevas elecciones será la liderada por Íñigo Errejón y que presumiblemente se llamará Más País. Será mañana en una asamblea cuando se decida el nombre definitivo. El candidato también se decidirá, aunque sin duda será el propio Errejón, y las provincias en las que presentarán candidatura. Optarán por las que más diputados envían al Congreso, que son más accesibles que las de menos habitantes, donde la ley DONT penaliza a los partidos pequeños. Están pensando en Madrid, Sevilla, Málaga, Vizcaya, La Coruña, Murcia, Cádiz y Baleares. A ellas se sumarán Castillón, Valencia y Alicante, donde eran de la mano de Compromís, formación que decidió anoche arrimarse a Errejón y no a Pablo Iglesias. También podrían presentarse en Barcelona, aunque esa es una provincia difícil debido a la presencia de los comuns. Será por imposible que puedan obtener resultados en las dos Castillas o en Extremadura. Hay quien considera que a quien más beneficia la concurrencia de Errejón es al PSOE, ya que debilita a Podemos y cree tener mayor capacidad de diálogo con nuestra formación. Así lo explicaba esta mañana en Televisión Española la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Hay que atenerse a los hechos y Errejón tuvo un comportamiento durante el proceso de constitución del gobierno autonómico en Madrid que claramente transmitió una voluntad de encuentro, una voluntad de colaboración. Estaba dispuesto a apoyar a Ángel Gabilondo como presidente, pero al final eso no fue posible. Ciertamente Íñigo Errejón en ese momento demostró una capacidad de entendimiento con el Partido Socialista y sobre todo una capacidad de actuación frente a un nuevo gobierno de la derecha. ¿Será Íñigo Errejón la marioneta en manos del PSOE para eliminar al Podemos de Pablo Iglesias? Borja, ¿qué te parece? A ver, yo lo llevo a avisar mucho tiempo que me parecía una locura política la que ha tenido quizá, pues yo qué sé, una soberbia infinita lo que ha tenido Pablo Iglesias en no aceptando las condiciones del Partido Socialista sabiendo que venía Errejón detrás y que podría hacer más pequeñito al Podemos más de lo que está o parece que va a estar según las encuestas. Es cierto que Errejón va a tener una dificultad añadida que él no contemplaba que era la de que Carmena creo que no va a aceptar ir en las listas por su partido ni por el Partido Socialista. Tengo la sensación, por lo que a mí me dicen además, que Carmena ya está retirada o quiere estar retirada de la política activa y que eso era una corta pisa con la que no contaba Errejón. Pero sí que es cierto y lo he avisado muchísimas veces que Errejón es un lobo con piel de cordero y lo es porque, primero porque lo conozco y segundo porque además en su pensamiento él ha sido afín 100% a Pablo Iglesias él conjuró este partido neocomunista que se ha conformado en Podemos y que por tanto no va a pasar de ese conglomerado comunista ahora el buenismo de la socialdemocracia, eso está claro. Y entre otras cosas lo podemos ver claro y definido, valga la redundancia, en que no se presenta en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias no porque no vaya a tener su repercusión aunque no lo obtenga escaños sino porque sus votos fagocitarían la presencia de la izquierda en esas comunidades o en esas provincias, mejor dicho. Y él lo que no quiere es hacer daño a la izquierda, eso es evidente sino simplemente lo que quiere es tener protagonismo y por eso se presenta en las provincias más importantes. Está claro que Errejón no solamente cuenta con el beneplácito de Pedro Sánchez para un futuro gobierno sino con el de algunos medios de comunicación de izquierdas que blanquearon su imagen hace ya unos meses promoviéndole como el futuro candidato representativo de la izquierda a la que Pedro Sánchez no alcanza con la posibilidad de gestar pactos. Yo creo que hay una cosa que sí que es cierto que le va a beneficiar al Partido Socialista en estas elecciones la presencia del señor Errejón no solamente que va a hacer más pequeñito a Pablo Iglesias sino que además va a rescatar esa abstención que era ya más que un hecho cantado por la fatiga electoral que están viviendo todos los electores en España probablemente va a rescatar parte de esa abstención y que evidentemente ya está gestado el futurible pacto de gobierno. Solo esperemos que los españoles reaccionen de la manera contraria y que puedan votar en bloque al resto de partidos constitucionalistas que no pactan con Bildu Navarra que aceptan y promueven el 155 para evitar la presencia de los golpistas y para castigar a aquellos que no defienden la constitucionalidad de España y que por supuesto el Partido Socialista no hace. Sofía, ¿a quién presión te da? Yo creo que quiero resaltar es la ironía que puede tener ese nombre de más país el partido con el que se pueda presentar en Ñeo Errejón cuando es un... Alguien dijo más España y no gustó. No gustó, pero más país es irónico porque se va a presentar junto con aquellos que quieren menos país que quieren romper la unidad de España con lo cual es un tanto... Podría ser un poco irónico, ¿no? Y creo que también queda un anuncio que todo el mundo esperaba y que todo el mundo sabía, ¿no? Incluso el Partido Socialista sabemos que amenazaba a Podemos y al propio Pablo Iglesias con que iban a llegar nuevas elecciones y que cuidado, cuidado, que viene el lobo, ¿no? Porque efectivamente yo coincido con Borja Errejón es un cordero disfrazado... Perdón, es un lobo disfrazado de cordero, ¿no? Porque Pablo Iglesias puede ser mucho más agresivo puede ser mucho más duro, pero va de frente, ¿no? Yo creo que al final Ñeo es la típica persona sibilina incluso reptiliana de la política, ¿no? Que una vez se dice A, B, pero luego siempre termina haciendo C y hemos visto cómo ha hecho uso de las instituciones para ir viviendo de lo público, ¿no? Vivió del Congreso durante un tiempo hasta que dio su salto a la Comunidad de Madrid se está viviendo la de todos los madrileños para dar su salto a... Para dar su... Una beca que no ejercía, por cierto. Aparte, ¿no? Para dar su salto también a la política nacional creo que es una... Creo que eso también muestra de lo más líder que es porque un líder nunca abandona a su equipo y él lo va a abandonar por esa ambición política que tiene Ojo, pero no es ambición política para el bien de España sino para destruir a que un día fuese su compadre Pablo Iglesias Alfredo, ¿qué presentará? Que vosotros que sois políticos, hablo por ellos, ¿no? Por ti, tú como periodista Periodista objetivo Por el cual te tengo Muchas gracias Nos conocemos hace muchísimos años, ¿sabes? Y siempre he tenido por eso... Por esa forma de hacer periodismo en España que últimamente no hay, pero bueno Sí que es cierto lo que decís todos en que es un poco desparrame Es decir, si vosotros o ellos como políticos les crea incertidumbre este tipo de acuerdos de salidas, de colocaciones ¿Qué no piensa el ciudadano a pie normal? Es decir, yo claro, yo estoy en la calle yo trabajé ayer de noche y hablas con los ciudadanos te traslada la gente la gente que te conoce te habla y los ciudadanos están hasta el moño hasta el moño de cambio de cromos hasta el moño de elecciones hasta el moño de que uno diga es decir, tenemos tal hartazgo español de que... español de los españoles de que al final lo que hace es eso que veremos saber el grado de abstención que hay viniendo para acá recordaba en Francia hace unos años hicieron una propuesta al respecto de la abstención es decir, quisieron proponer en los políticos franceses que si en unas elecciones había más gente que se abstenía que lo que votaban esas elecciones no valían es decir, tú fíjate hasta qué punto llega la gente a pesaros o pesar que al final la abstención es un partido más y que, ojito con ella que por ahí pueden venir los tiros y en ese sentido ya digo que sí, tenéis claro de rejón, ojo, eh que los que saben dicen que es más malo que el coletas o sea, que no es cualquiera que no es cualquier cosa por mucho que esté disfrazado o no disfrazado porque lo que es luego, como dice Sofía se ha desmarcado los momentos puntuales cuando perdía protagonismo es decir, lo que busca es protagonismo puro y duro luego me hace gracia que muchos ciudadanos se lo trae una encuesta que el 45% achacaba la falta de acuerdo entre, iba a decir coletas entre Iglesias y luego se ofende, claro entre Iglesias y Sánchez echaba la culpa el 45% a Pedro Sánchez y el 55% a Rejón es decir, la gente tiene tal batiburrillo en la cabeza que, ojo, eh que el día 10 podemos encontrarnos con un escenario no dantesco pero sí curioso y yo creo que fíjate casualmente pensaba cuando ha salido la sentencia de lo de Franco qué casualidad que siempre que hay acuerdo de elecciones o va a haber elecciones o sacan un boom una medida estrella algo estrella para que la gente no se acuerde de nada y de repente se acuerde ahora de Franco ojo no tenemos otra cosa que hacer acordando de Franco cuando el Banco de España ha confirmado el freno económico que ha dicho que es mucho más grave y rápido de lo previsto y estamos preocupándonos todos los medios de comunicación de la izquierda rancia diciendo que es Franco Franco y no hay nada más es como el 100 gana batallas después de muerto porque siguen considerándole enemigo 40 años más tarde parece mentira ¿verdad? así es Javier Antonio José ¿qué te parece? pues yo matizaría lo que han dicho mis compañeros decían que es un lobo con piel de cordero yo diría que es un oportunista con un traje a medida de piel de cordero y bueno con pespuntes de falsa transversalidad que además ha pagado con una beca black eso es lo que es el señor de Rajón que ha demostrado además que la Comunidad de Madrid le importa un comino porque le ha servido solamente como plataforma para seguir en el machito en el momento en el que ha podido tener la oportunidad de montar su plataforma a nivel nacional y volver a ese plato que le da el estar sentado en el Congreso de los Diputados y de volverle a su compañero con el que fundó Podemos pues una venganza en plato frío decirle que al señor de Rajón como decía Confucio cuando busques venganza cava dos tumbas cuidado con este tipo de cosas porque a lo mejor va a ser la muerte de ambos dos política quería decir pero bueno para mí es una grata alegría saber que no nos preocupes no no ninguno y sobre todo saber que la izquierda va a llegar más dividida si cabe a las próximas elecciones porque bueno pues al final eso siempre ayudará a que el bloque de centro derecha y aprovecha la oportunidad y tengo aquí a mi compañera de Ciudadanos para que entre el raciocinio y la cordura de que tenemos que ir unidos más que nunca frente a un bloque de izquierdas que no saben ni van a llegar nunca a un punto de encuentro nada más que hemos visto como se tiran a la cabeza los sillones ir juntos de la mano sobre todo en aquellas circunstancias que son muy complicadas para nosotros y que ahí sí que apostemos por el España suma pero no insista si no quieren ya han dicho que no ya ya pero nuestra misión está hasta el último momento de intentar conseguirlo don Javier Pablo Casado ha dado por finiquitado y por pasado España suma es una pena podría haber sido un buen sistema pero está claro que Ciudadanos no ha querido supongo que sus motivos tendrá nosotros al final tenemos creo que efectivamente somos un partido constitucionista al igual que el partido popular y creo que también y sigo pensando que el partido socialista también lo es porque España también necesita un partido socialista fuerte no nos tenemos que engañar el partido socialista es constitucionalista depende depende quién manda depende cuándo me gusta seguir pensando que debería ser así o que podría ser así nuestro proyecto es diferente al del partido popular y creo que eso también hay que dejarlo claro nosotros tenemos una visión de España que es diferente al del partido popular y esos también los modelos que se tienen que confrontar en las elecciones y los españoles decidida valorando positivamente la propuesta que hizo Pablo Casado que yo no creo que la haya apartado de momento creo que Albert Rivera sí que le comunicó que no pretendía seguirla pero a mí me parece que es una buena propuesta en los momentos que vivimos porque no es lo mismo que hace 20 ni 10 ni 15 años pero sí que es verdad que hay muchas diferencias porque evidentemente España Suma no solamente se conforma con Ciudadanos sino que se conforma también con Vox o debería conformarse con Vox y yo creo que hay diferencias entre los tres grupos que no son insalvables la primera es de diálogo importante y creo que sería conveniente pero en cualquier caso sí que es verdad que lo decía Alfredo y con muy buen criterio que los socialistas como manejan bastante bien en general la izquierda maneja muy bien el tiempo político tienen además a muchos medios de comunicación afectos a su causa mueven muy bien las redes sociales y saben en qué definen la sociedad española que se define muchas veces por golpes de efecto yo más bien no creo que sea una cortina de humo eso es verdad esto de Franco pero sí que creo que es una fórmula y manera de fidelizar el voto con los desafectos y la atomización que está teniendo en estos momentos Podemos es que ningún sociólogo podrá definir el efecto de Errejón hasta el momento de las elecciones esto de Franco es una decisión del supremo hay independencia judicial no tiene nada que ver ni con el partido ni con nada una cosa es la decisión del supremo sí entiendo que no hay separación de poderes en España no debe haber ninguna interferencia política porque yo creo en la separación de poderes pero no debe haber ninguna pero la difusión la difusión de esa sentencia es lo que hace lo que genera la diferencia yo diría la difusión yo diría la utilización política y partidista que se va a hacer de esta sentencia que es diferente y yo pregunto ¿debería el supremo haber esperado a que pasara otro periodo electoral es que ya estamos sometiendo al judicial a unos calendarios políticos terribles bueno pues eso lo ha hecho con el proceso eso lo ha hecho con el proceso y ahora ya estamos otra vez y a mediados de octubre saldrá la sentencia del proceso y luego hablamos de Cataluña que están preparando la de Dios el problema no lo tiene el tribunal ni el supremo ni ningún tribunal a la hora de dictar sentencias el problema no lo tienen los políticos que hacen un uso partidista de todo esto que efectivamente utilizan y que van a utilizar esto para tapar realidades como las que se nos vienen encima que es una recesión económica que yo creo que incluso puede ser incluso peor que la del 2008 yo creo esto es una opinión personal mía compartida por muchos especialistas que nos han acompañado yo no soy especialista pero vamos solo hace falta de los indicadores y lo que está pasando en Europa como para darse cuenta de lo que viene es un terremoto de gran envergadura y de gran relevancia y van a utilizar esto para tapar para tapar todo esto para tapar lo que realmente afecta a la vida y al día a día de todos los ciudadanos porque como comprenderán yo nací en el año 84 yo nací en democracia yo nací en libertad a mí Franco pues sinceramente me queda bastante dejo ¿no era tan importante sacar a Franco del Valle de los Caídos? es que como ha sido el gran punto programático de Pedro Sánchez yo pensé que era fundamental para la vida de los españoles Pedro Sánchez y sus secuaces era importante para ello ¿resulta que solo una cortina de uno para tapar otras cosas? pues vaya a mí lo que me parece y estando de acuerdo todos en que la izquierda es una maquinaria perfecta de ponernos globosondas y desviar el sentido de cualquier elección que se nos presente porque eso es un señuelo no se nos olvide lo de Franco les ha servido durante este año y medio que llevan en el poder y vuelve a serlo ahora en estas elecciones y viendo como bien decía Sofía con un futuro inmediato un poco oscuro con muchas dudas sobre nuestra economía más que nunca se hace más necesario ir juntos a unas elecciones y vuelvo al mismo tema porque me parece que un gobierno de izquierdas del Partido Socialista gobernando una nueva crisis económica con la cantidad de muertos que dejó en el camino de 5 millones de parados una España en rescisión que costó mucho sacarla de la crisis tan profunda y de ese hoyo que nadie se acuerde de eso que nadie se le ponga al vello de punta creer que puede volver a gobernar un Partido Socialista que quiere disparar el gasto público y que luego nos lamentemos todos el día 11 de noviembre yo lo que no entiendo es que por qué si el centro derecha con Ciudadanos, PP y Vox ha sabido entenderse en Andalucía ha sabido entenderse en Madrid ha sabido entenderse en muchos ayuntamientos el día después de las elecciones ¿por qué no nos podemos entender el día de antes? oye, tú sigue insistiendo que como la compensas damos el pacto en directo no, no, es que quiero y voy a seguir insistiendo personalmente porque desgraciadamente he vivido bueno, todo el mundo vivió la crisis como la vivió algunos de una manera otros de otra en nuestras carnes propias y a mí se me pone el vello de punta pensar que volvemos a una crisis gobernada por el Partido Socialista por favor señores de Ciudadanos señores de Vox vamos a hacer una fórmula que nos evite esto no es lo mismo porque por ejemplo en Madrid en el Ayuntamiento de Madrid nosotros tenemos un pacto de gobierno con el Partido Popular no tenemos un pacto de gobierno con Vox ni siquiera nos hemos sentado en la misma mesa con Vox a negociar ese pacto con esas medidas pero España sumamente la mano está vendida a Ciudadanos escúchame que yo te he escuchado entonces no es lo mismo y porque las diferencias programáticas insisto entre Ciudadanos y Vox son muy amplias desde los derechos sociales sobre todo en derechos sociales a como entendemos nosotros la concepción de familias lo entendemos en un sentido amplio de la palabra y no restringido como entiende Vox por ejemplo con vosotros efectivamente podemos llegar a acuerdos programáticos de gobierno pero concurrir a unas elecciones con un mismo programa no es lo mismo no es lo mismo porque tenemos diferencias sustanciales que se tienen que debatir en las urnas y que los españoles tienen derecho a dar voz y a expresar por el partido al que se prefieren inclinar y yo creo que tampoco hay que no creo que tengamos que tener miedo a la izquierda sinceramente yo pavor no a las urnas no no digo a sus recetas económicas y políticas no las urnas no lo que tenemos que hacer es convencer a los ciudadanos de que el centro derecha de que ciudadanos de que el partido popular son la alternativa pero eso no vale Sofía porque luego nos sumamos claro pero que todo eso está muy bien si yo lo comparto el discurso buenista nos lo sabemos todos pero luego hay una cosa que es la ley electoral y a todos nos castiga y las circunscripciones pequeñas pero a ver yo estoy de acuerdo que España suma es una buena idea en su concepto incluyendo a los tres partidos porque no me parece protocolario y esto es una opinión personal lógicamente expulsar del panorama político un partido que representa a muchos miles de españoles como es el caso de Vox y yo milito y soy afiliado del partido popular desde el año 93 pero no me parece ni siquiera prudente pero a mí lo que sí me preocupa y espero que eso no ocurra espero aunque ha habido algunas ciertas matices en el previo es que Ciudadanos no esté negando la mayor de participar en España suma para luego apoyar a Pedro Sánchez si gana las elecciones Pedro Sánchez y darle el gobierno claro es que a mí me preocupa esa negativa per se de Ciudadanos si luego aparece el regalito de Navidad creo que hoy no lo sé pregunto no sé si ha sido Lorena o Albert o Villegas lo han dejado claro que el veto el veto el no se sigue manteniendo ya pero el no es no era no es no hasta tres días lo ha dejado claro diciendo que no quiere encargar con la mochila de corrupción del Partido Popular eso es lo que ha dicho es que yo no he escuchado las declaraciones pero bueno Ciudadanos nos ha acostumbrado ya en el caso y de verdad no es el debate Ciudadanos pero tres días antes de concluir el plazo del periodo electoral Albert Rivera nos sorprendió a todos con un fondo armario que evidentemente Pedro Sánchez nunca iba a aceptar porque es un presidente de gobierno que no cree en España y lógicamente un tipo que no cree en España no va a aceptar que se niegue el indulto a los golpistas la aplicación del 155 o el pacto con Bildu esto es algo normal por eso Pedro Sánchez no debe ser presidente en España pero del no es no tajante electoral y durante varias semanas de Albert Rivera dos días antes Albert Rivera dijo bueno es un no es no pero pequeñito ahora con letra minúscula y a ver si podemos aceptarlo eso es mi preocupación a ver si ese no es no de ahora con letra pequeña que ya estamos luego va a ser un sí a medias el problema es que Ciudadanos siempre estamos en el foco de todas las miradas y hagamos sí y hagamos lo que hagamos es criticable yo diría que Albert Rivera busque ese foco bueno es criticable siempre si dices que no se critica si dices que sí no yo no critiqué el acuerdo de Albert Rivera a mí la propuesta de Albert Rivera me parecía un fondo de armario básico que lo podía haber hecho tres meses antes lo podía haber hecho en el periodo electoral en vez del no es no yo mismo le hubiera alabado decir mira a mí me parece un fondo de armario de todo buen español lo quiere Ciudadanos lo quiere el PP lo quiere Vox y lo quiere mi bisabuela mi abuela o todo lo que se trata de evitar es lo que va a pasar el 11 de noviembre que los españoles van a tener que ir a votar y estamos todos si me permites estamos todos cansados de ir a la suma las cuartas elecciones en cuatro años yo creo que también los españoles es absolutamente normal que estén de los políticos hasta el moño normal es absolutamente normal por tanto esa reacción corresponde a ese análisis de la realidad es decir no podemos abocar al país otra vez a otras reuniones bueno pues se hizo el esfuerzo yo creo que se hizo el esfuerzo a ver que tú y yo somos políticos eso se piensa con un cierto a ver tú no puedes proponer un pacto de estado dos días antes eso lo tienes que haber pensado unas semanas antes es que esto no te levantas de la mañana por la mañana y dices hoy voy a hacer un pacto de estado le voy a pedir dos días son suficientes para llegar a algún acuerdo pero no a Pedro Sánchez a Pedro Sánchez no le puedes pedir dos días antes que deniegue o se entonces hay que hacer un pacto de toda esa medida de Pedro Sánchez no porque eso es lo que él precisamente quiere desde el minuto uno desde el minuto uno un pacto para la defensa de España y por eso digo que a mí ni miedo dado que la palabra de Albert Rivera con todo el respeto del mundo es una palabra que es suya y suya es decir hoy es esta y mañana es otra como la de todas las personas me preocupa que después de las elecciones se produzca un panorama lo suficientemente benévolo es decir con un señor de rejón que tenga más diputados que podemos que ha pasado en la comunidad de Madrid un señor de rejón que diga yo quiero abrazar a Pedro Sánchez y me faltan 15 diputados y Galvez Rivera por España y solo por España aunque no rompa con Bildu acepto bueno yo no te quema la mal a lo que decía Antonio José fíjate yo yo de bien ya digo no soy político soy policía pero os pongo el ejemplo del senado decía había que negociar en los casos un millón de votos tiene más los tres partidos que el partido socialista y tiene mayoría absoluta el partido socialista en el senado a mí hay algo que se me escapa algo está muy mal en este país tres partidos que en la confluencia tienen un millón de votos más que el partido que gobierna y tiene mayoría absoluta el partido socialista por tanto eso es de hacerse lo mirar es que no es que sea político es que es en poquito sentido común simplemente es decir vemos puntualmente anoche digo pues no hubo una más que una persona fallecida bueno y tal y dos detenidos y me dio tiempo a mirar un poco más estas cosas bueno no quiero decirte que era algo más delicado tenías tiempo libre en la guardia sí y claro y te miras sitios puntuales y es verdad que ha habido yo creo que diría un millón y pico más de un millón de votos del PP de Ciudadanos y de Vox que no han valido de nada o sea que no han servido de nada por esta ley electoral es decir esos votos deberían valer para algo es decir no podemos dejar a los españoles que por esta puñetera ley de on ojo eh que todos en la oposición quieren cambiarla cuando llegan al gobierno casualmente nadie la toca y luego después el resto se calla o sea que tiene guasa la cosa entonces a partir de ese momento de todos esos votos que se han perdido yo digo no sé en estas ciudades esas capitales en estas provincias en las cuales esos votos no han valido se puede llegar a un acuerdo como decía Antonio José no a lo mejor hacerlo en plan genérico pero sí en sitios puntuales en los cuales evidentemente se beneficiaría ojo eh decís habláis mucho de Berrejón yo creo que fíjate ayer incluso una vez que ha sido un anuncio de más Madrid más en Madrid digo más país me hace muchas gracias por no decir España por no decir España más país y ya cualquier cosa más Península Ibérica o algo podían decirse pero que ayer entonces estaríamos invadiendo casi Portugal bueno pues ayer todos los todos los estos que son los que estudian estos movimientos políticos ninguno era capaz de aventurar ya qué podía pasar en la izquierda o sea paraban de repente la bajada de Ciudadanos que ha tirado en cabeza boca abajo y sin agua a la piscina el que más baja en todas las encuestas casualmente por algo será esa por esa indefinición a lo mejor que dice Sofía pero que casualmente alguno apuntaba hasta que el señor Rejón podía sacar un millón doscientos mil votos se especulaba con eso con lo cual evidentemente no iba a sacar no iba a pasar al 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 que me sale el coleta si no lo puedo evitar al señor Iglesias Pablo Iglesias al señor Iglesias pues evidentemente no iba a pasarle pero en esa historia ya me hace mucha gracia partidos políticos ayer el señor Baldoví no 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 yo voy con el Rejón el otro no no yo voy con Iglesias no no yo voy con el Rejón o sea ellos mismos ya están tirándose de los pelos ojo en lo que puede pasar que veremos a ver que si como decimos el hartazgo del ciudadano español ya es mucho ahora las peleas entre partidos por cuota de poder o parcialidad de poder a ver donde nos lleva a los españoles a España que no es cualquier cosa y desde luego yo que dice Antonio José lo que decís todos vamos que a mí esta izquierda eh eh y voy a decir rancia porque lo digo en conocimiento de causa en el cual por mandar o gobernar son capaces de hacer acuerdos puntuales con según que partidos que buscan eh partir España a mí me da mucho medito eh que yo soy policía y que defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos por encima de todo y que vemos que los políticos al final buscan hay mucho protagonismo de señor Errejón buscan la fotografía y es lo que decía Borja del señor Rivera dos días antes hacerse la fotografía para intentar parar la 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 fuga de votos o la fuga de diputados o gente de que la apoya eh a mí eso sí que me da eh no sé si miedo pero por lo menos un poco de pavor pues hay cosas peores ya que eres policía cuando la política entra en el mundo del terrorismo y de eso vamos a hablar primero le recordamos la encuesta que les estamos planteando esta noche creen ustedes que es justo que el supremo autorice la exhumación de los restos de Franco sin la autorización de la familia si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 vamos a hacer una pausa y de inmediato entramos en la senda que los activistas del separatismo de Cataluña están iniciando la de la violencia terrorista la de la violencia terrorista te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque esa medicina una crisis de unas dimensiones extraterrestres hay vidas que dan vida vidas de grandes mujeres y hombres científicas inventores médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor legados tan importantes como la imprenta la penicilina o los derechos humanos pero que hay de María probablemente no habrá una calle con su nombre pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo y Carmen seguramente no aparezca en los libros de historia pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados al igual que Carmen Rubén y otras grandes personalidades tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés el distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y estamos olvidando. Estamos olvidando también de dónde venimos. Los niños, los adolescentes, los jóvenes de hoy en día no saben quién era ETA. No saben el problema que ha tenido este país a causa del terrorismo, a causa también de dirigentes como Otegi, Secuaces, que son terroristas. Que han causadas que han causado muchas muertes y mucho dolor a muchas familias de este país. Y que ahora, en pleno siglo XXI, volvamos a los inicios de lo que fue los peores años 80 y 90 del país vasco y de este país es triste. Es muy, muy triste. Y que encima haya medios de comunicación, periodistas y políticos que lo traten de justificar. No se acuerdan de que todos los políticos, cuando había una banda terrorista en este país, estábamos amenazados de muerte. No se acuerdan. No se acuerdan de que subir al país vasco daba miedo. Daba miedo a la gente normal y al país vasco. No se acuerdan de eso. Y es lo que quieren causar ahora en Cataluña, seguir causando miedo. Y creo que la situación está llegando a unos extremos que es inimaginable. Inimaginable. Yo nunca me hubiera imaginado hace un año que esto pudiera pasar otra vez. O sea, vamos a volver a tener terrorismo en nuestro país. Lo que han conseguido. Lo que han conseguido. Afortunadamente, la Guardia Civil les ha echado el guante antes de que hicieran explotar nada. Yo solo espero que los catalanes, que todavía puedan tener un poco de sentido común, digan, les sirva para la experta decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Está sirviendo ya. En la pasada diada, ni siquiera con la manipulación habitual que hacen en sus medios, que por otro lado subvencionamos todos los españoles tranquilamente, ¿no? La televisión catalana, etc. Ni tan siquiera la televisión catalana pudo evitar con su manipulación diaria la imagen despoblada frente a otros años de las manifestaciones que hubo el día de la diada. Esto que estamos viviendo aquí, y eso es producto del hastío de mucha gente, sin lugar a dudas. Esto no quiere decir que en Cataluña, en estas elecciones generales, se vuelva a votar como ocurrió, y desgraciadamente, a mi juicio, no se supo aprovechar la oportunidad cuando votaron masivamente a Ciudadanos, que por primera vez en la historia, un partido con tinte constitucionalista, porque el Partido Socialista no lo es, el Partido Socialista es un partido cantonizado, que dice una cosa en Madrid y propone otra en Cataluña, y otra en el País Vasco y otra distinta en Galicia, por primera vez en la historia se dio la oportunidad a que Ciudadanos, un partido constitucionalista, hiciera algo en pro de los catalanes de bien que están hartos de todas estas cosas. No hizo nada, y los catalanes han penalizado en las anteriores elecciones, y sin lugar a dudas estoy convencido que Pedro Sánchez aboga por unas elecciones no solamente por el efecto Podemos, sino porque cree, y que dado la ley de ONG, que decía antes Alfredo, le va a beneficiar, en Cataluña va a ser el verdadero beneficiado de todos esos catalanes que no quieren esta violencia de los CDR, ni siquiera el independentismo tóxico, y los golpistas encarcelados, y los que están en libertad, y van a votar al Partido Socialista. Eso es por lo que en teoría, o yo al menos creo, Pedro Sánchez aboga por estas elecciones. Pero, efectivamente, al no haber conseguido hacer nada por parte de Ciudadanos cuando se les dio una mayoría en las elecciones, ahora nos encontramos que estos siguen, iba a decir una barbaridad, aunque sean unas horas que se pueda permitir, pero no lo voy a decir porque me producen asco, siguen con su impunidad avalada por los medios de comunicación, y por supuesto por el hecho de que, bueno, todavía las sentencias no han caído. Veremos si luego cuando haya unas sentencias firmes y unánimes, que esto es importante, que los jueces se pongan todos de acuerdo, yo prefiero que haya menos años, pero que todos los jueces tengan la misma decisión, porque eso evitaría muchos recursos a los tribunales europeos, cuando vean eso, los catalanes valientes, secesionistas, como el caso de Puigdemont, o los golpistas, veremos a ver cómo actúan a partir de entonces. Entonces, esto que hemos vivido aquí no es otra cosa que un acto terrorista, de igual manera que se vivía en la época de ETA que antes lo decías tú, Sofía, la misma forma de operar, son terroristas. Parece mentira que una vez finalizado la época de ETA violenta, que no la época de ETA, porque ETA sigue en las instituciones. Es bueno recordar, y en eso estoy completamente de acuerdo, que una de las cosas principales que lleva al desafecto de la sociedad con respecto a las víctimas es la falta de memoria. Ha habido un momento que después del cese del fuego por parte de ETA parece que se ha olvidado que hay 400 asesinatos sin resolver, que muchos de esos asesinatos podrían ser resueltos por todos estos etarras miserables que están en las cárceles. O sus colegas, como el señor Otegi, que es un tipo condenado por terrorista al que todavía se idolatra por una parte de la sociedad. Esa parte de la sociedad que idolatra a estos terroristas está enferma, y eso es difícil de curar, porque un tipo que cuando ya en una edad madura tiene esa opinión es difícil de curar, pero la única fórmula, el único suero que puede erradicar esto es el suero de la democracia y del constitucionalismo al que tenemos que abogar todos los partidos políticos. Por eso, yo muchas veces reniego alto y claro que habiendo tenido la oportunidad en Cataluña de eliminar de las instituciones a estos tipejos no se haya hecho nada, aunque hubiera sido difícil, pero no se ha hecho nada. Y eso lo vamos a sufrir todos los constitucionalistas en estas urnas. Y va a haber un apoyo al PSOE que no merece y que va a mal emplear y mal utilizar para desmembrar España. Totalmente, por remachar vuestras ideas, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, algo que nació como CDR, que era un guiño a los comités de defensa de la revolución cubana, pues ya nos auguraba que nos iba a dar muchas tardes de gloria. Ver cómo ha habido una sociedad que lo ha amparado, incluso lo ha jaleado, era como una gracieta, el cortar grandes avenidas, cortar las autopistas, cortar las vías del AVE, el asedio del propio Consejo de Ministros del señor Sánchez con lo trasladado a Barcelona, por supuesto, cada visita del rey. Bueno, pues ha ido denigrando o ha ido deteriorándose hasta ya, gracias a Dios, la Guardia Civil lo ha interceptado, incluso la posibilidad de haber atentado. Con lo que nos ha costado a los españoles, con la cantidad de litros de sangre derramada de españoles... Con la cantidad de sangre derramada de muchos compañeros de mi partido y de otros compañeros también del Partido Socialista, y ahí voy a recordar lo que decía Borja, es que el Partido Socialista, además en Cataluña, se le ha caído la O de Obrero y la E de España, se le han caído todas las letras. Entonces, ¿a qué aspiramos? Y sobre todo espero que ese revulsivo, que espero se produzca a partir de lo que ha ocurrido con este gran hallazgo de la policía, de la Guardia Civil, perdón, sirva a la sociedad catalana para hacérselo ver y ver cuál es el futuro que quieren, porque no nos olvidemos que esta gente también tiene penetración y ámbito de actuación no solamente en Cataluña, sino también en Valencia y en Islas Baleares, mínimo, pero también lo tiene, con lo cual es un peligro que hay que atajar cuanto antes. En España se ha derramado, como he dicho antes, mucha sangre, mucha tragedia y nos ha costado a los españoles mucho acabar con el terrorismo o para estar ahora a vueltas con estas... bueno, sí, me voy a callar yo también de las expresiones que me nacen porque no son propias, pero desde luego el gobierno de España se lo tiene que hacer también ver y ver cuál es el futuro y en eso también pasan las elecciones del próximo día de noviembre. Por eso también hay que... y vamos a incidir, y yo soy, vamos, persistente. Espero que Ciudadanos no le dé la investidura al señor Sánchez. No le dé la sequía. No le dé la investidura al señor Sánchez. Habéis dicho todos de acuerdo que, y lleváis razón en el sentido de que es lo que hay, lo que tenemos y tal, pero a mí me da, me indigna, o sea, para solucionar un problema hay que tener constancia del problema. Y si en este caso los políticos responsables de Cataluña no se dan cuenta del problema y te hablo del Jumper Si, Jumper K, Jumper Pun, que están un montón de batiburridos estos que no sé cómo al final quién es cada quién, pero que al final todos van en contra de la intervención de la Guardia Civil. Es decir, y lo que hay que... tenemos poco, como decía Borja, tenemos poca memoria en este país. Es decir, mira, Sofía decía antes que los jóvenes no saben quién es ETA, ni Franco. Y estamos con Franco en la boca, llevamos un año y medio con Franco en la boca todos los días porque parece que es lo que es más importante en España es Franco. Y el problema es que de la cultura, de la educación de nuestros jóvenes han quitado a ETA, han quitado nuestra historia para que todo el mundo sepa que ha habido o que ha dejado de haber. Siempre pongo de ejemplo un experimento sociológico que hicieron una cadena independiente en la Universidad de Granada y preguntaban a la salida de Granada, le preguntaban a los universitarios, ¿quién es Adolfo Suárez? Decían, de hombres y mujeres y viceversa, del gran hermano, de la de los famosos. Nuestros universitarios no sabían quién era Adolfo Suárez. Por tanto, ya no sé, la LOXE, la LOMSE o la madre que paría Panete, perdón, pero desde luego aquí algo falla. O sea, no puede ser que nuestra juventud no sea consciente de lo que hacemos. ¿Qué queremos? O sea, para evitar un problema hay que tener constancia del problema. ¿No educamos en el problema y pensamos otra vez que queremos otra vez que haya algo más gordo de lo que pasó? Mira, yo estuve en Bilbao destinado hasta el año 90, más o menos, hasta el año 90. Y, por desgracia, tuve que ir a muchos funerales de compañeros asesinados por ETA. Compañeros, policías, guardias civiles, militares o políticos, da igual, un ciudadano español asinado vilmente por estos hijos de su madre que no merecen, desde luego, estar sobre el territorio nacional. Y que no se marchan, casualmente, todos se quedan, por algo será. Pero que, ya digo, que cuando vemos políticamente, ya que lo justifiquen partiduchos pequeñujos de estos, pues todavía, pero ya digo que se reuniese la del Partido Socialista, ¿se acordáis de las nevidades pasadas? Y hiciese la foto con este indeseable... Esas son las bromas a las que me refería antes. Se empieza con esas gracietas y se acaba con esto. Claro, pero por eso digo que al final vemos que, en vez de condenar tajantemente, ¿qué buscan con esta...? Voy a decir otra barbaridad, pero a mí me fallo. Bueno, a lo que voy. Ayer hubo un hecho puntual, fue un punto de inflexión importante en el cual los compañeros de la Guardia Civil, después de año de intervención, de año de investigaciones policiales, detuvo, ojo, detuvo por un juez, que ordenó un juez, que la Guardia Civil lo detuvo. Un juez, el jugador de números y destrucción de la denuncia nacional, fue el que ordenó a la Guardia Civil que tuviese a estos nueve terroristas, presuntos, voy a decir, presuntos, que luego se indigna la gente. Y que es lo que decimos, que como decís, que tenían el cuartel que iban a atentar, casualmente tiene forma de tricornio. El de Granollers, que tiene forma de tricornio, es especialmente emblemático. O sea, que fijaros, que buscan sitios puntuales en los cuales ellos tienen su... Pero sabes lo malo, Alfredo, que el adoctrinamiento llega hasta lugares extremos, incluso a policías de Mossos de Escuadra, que hacen barbaridades. Igual que hubo un Mossos de Escuadra que dijo aquello de La República no existe, es idiota, y le sancionaron. Hay otros, como este que les vamos a mostrar. Se trata del quinto campeonato de ciclismo para policías. Vean ustedes, en el podio, varios policías. Uno de ellos, el de la izquierda de la pantalla, es Mossos de Escuadra. ¿Saben lo que hace en el momento en que empieza a sonar el himno nacional? Veanlo. ¿Creen ustedes que es de recibo que haga esto un policía? En el momento en que sonar el himno nacional que abandone, por muy Mossos de Escuadra que sea. Primero creo que podría ser un delito, porque él está obligado, aunque esté en el ámbito deportivo, parece que es un imbécil y representa de manera fehaciente la toxicidad y el grado de enfermedad que hay en algunos sectores dentro de la sociedad catalana. Y en eso, evidentemente, eso es un germen que ha ido prosperando con el tiempo, avalado, por supuesto, con dinero de la Generalitat, con dinero que hemos pagado todos los españoles y, además, conformado y fortalecido por los distintos medios de comunicación que se han encargado de generar este tipo de cosas. A mí me parece lamentable que en el siglo XXI tengamos que soportar este tipo de imágenes. Y que lo haga un policía y que lo haga un deporte. Y que encima, efectivamente, lo haga un policía. Ya, lo que digo, es un imbécil y me resulta deplorable. Pero, con todas las letras, porque, además, lo que tú decías, a veces es una persona que se dedica, en teoría, al orden público. Pero, ya voy más allá. ¿Es tal el odio? ¿Es tal el asco que sienten? Y, además, lo quieren escenificar. ¿Qué hacen este tipo de actuaciones? Oiga, si a usted no le importa nada el imán de España, que ya no le voy a obligar a que lo sienta, por lo menos escúchelo educadamente, permanezca en su sitio, como puede escuchar el de cualquier otro país. Pero, claro, todo esto comenzó ya mucho tiempo atrás. También, cuando, recordemos, cuando el señor Zapatero, al paso de la bandera de Estados Unidos, permaneció sentado, se sentó a propósito, para hacer ese desplante o ese feo a lo que es una nación. Entonces, ¿qué queremos si de esos barros son estos lodos? Todo esto ha sido un devenir que ha ido a peor, desde luego, por la falta de consideración, de educación, de consideración a los símbolos, sean cuales sean, podrás compartirlo, te gusten más o no, pero la buena educación, el respeto y el saber estar, yo creo que no está reñido con que tú tengas una tendencia, un pensamiento, una ideología diferente. Pero es que radica en eso, en tener un mínimo de educación. Que este tipo de personajes demuestran con este tipo de actuaciones que adolecen y, vamos, no saben ni por su relación. Yo supongo que, después de estas imágenes que se han difundido, le habrán abierto un expediente a este tipo. ¿Qué? ¿No? Yo creo que no. ¿Qué? Se lo abrieron al otro, al que dijo, lo de la república no existes, idiota. ¿A este no? Se lo abrieron al señor Donaire, el presidente de Mossos por la independencia, que dice un día y otro también barbaridades, barbaridades, bárbaras, que lo diga no un ciudadano, sino que lo diga uno que es mosso, y que casualmente no pasa nada contra él. Es decir, la DAI, la unidad de asunto internos de ellos, está persiguiendo a los constitucionalistas por encima de los que hacen barbaridades. Es mentira que pasen cosas y no pasen nada. Os voy a poner una prueba, una prueba de agudeza auditiva. Quiero que veáis unas imágenes y ustedes también, que las vean atentamente, y sobre todo escuchen. Escuchen bien y díganme lo que oyen. ¿Qué es lo que han escuchado ustedes? Yo he escuchado Goraeta. 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 ¿Y usted? Yo he de decir que antes Alfredo me lo ha puesto. Entonces... ¿Y usted qué escucha? Goraeta. A mí me parece que estira un poco la A, pero vamos. A ver, yo escucho perfectamente Goraeta, y es más, luego después de ver cómo reaccionó Alfredo... Vamos a ver, señor, yo les cuento. Estas imágenes un subinspector de policía las subió a las redes sociales para denunciar que en un partido de la NEITASUNA, el equipo de balonmano que juega en la liga de Sobal, que es de Pamplona, se gritase Goraeta. El subinspector de policía que subió esas imágenes ha sido duramente criticado por María Chivite, ya saben, la presidenta de Navarra, por el ministro del Interior, Fernando Hernández de Malasca, y está esta noche sentado en nuestra mesa. Ha sido Alfredo Perdido. Alfredo, ¿colgaste esas imágenes y qué te ha ocurrido? Bueno, yo escuché, como tú has puesto, escuché el vídeo con casco, sin casco, en el ordenador, en el móvil, y yo escuchaba eso todo el rato, Goraeta. Entonces yo lo puse, yo evidentemente no me lo podía creer que un equipo nacional dijese esta barbaridad, y puse, esto de Goraeta será un montaje. No, es decir, simplemente es compresión lectora. Pues a partir de ese momento, el vídeo iba por 800.000 reproducciones en Twitter, de momento Twitter no me ha censurado, que ya no es poco, y esta izquierda rancia, muchos lazis, muchos indepes, muchos guarros, y lo digo con el centro de causa, me han puesto a bajar de un burro. Si veis el tuit, tiene comentarios para abajo, como 3.000 comentarios, 4.000 comentarios, de gente que no se para, yo creo que no se para escuchar lo que dice, simplemente por meterse conmigo, que soy policía, y he puesto esto, dice lo que dice. Ellos argumentan que lo que se oye no es Goraeta, sino Gora Anaita, que es el grito de guerra de el Anaita, Suna, Gora Anaita. Pero vamos a pedir a nuestro equipo de organización que vuelva a poner la grabación. Ustedes simplemente escuchen y saquen sus propias conclusiones. Yo digo Goraeta, no Gora Anaita, pero bueno, es opinable. A lo que te voy, Javier, o sea, que una presidenta de una comunidad, señora Chivite, que no haya acuerdo con Bildu, no haya acuerdo con H. Bildu. Eso ha dicho la vicepresidenta esta mañana en una tertulia de radio. Sí, efectivamente, eso ha dicho yo también. Por eso, que no haya acuerdo con H. Bildu, simplemente lo hace ella porque quiere. Haga una queja formal de mi persona al ministro del Interior, y el ministro del Interior en rueda de prensa diga puntualmente que no va a permitir esas actitudes de un funcionario como de policía, que soy yo, porque crea odio, crea tal, pues a mí me indignó mucho. Aquí hay que entender que denunciar es el colegio de Torrinos, por no oír bien. No, pero fíjate, Javier, si es que yo simplemente puse que no me lo podía entender. Y aún así, bueno, tengo algunos de estos famosos cómicos españoles, los he bloqueado, ya digo, he bloqueado como 600 personas simplemente por leer comentarios burdos y asquerosos. O sea, no es que no te digan, oiga, mire, escuche bien, por favor. No, no, eres un tal, eres un cual, 600 bloqueados solamente por insultar. Y ya digo, y como tú dices, únicamente que escuchen. O sea, tú fíjate, sí que ha salido en todos los medios digitales, Antena 3, Diario Navarra, El Marca, que es el periódico más visto de España, fíjate, qué cosas de cultura nacional. Bueno, pues ninguno ha puesto el vídeo como tú, no han tenido narices de poner el vídeo que la gente escuche y opine. Simplemente lo ponen en digital y ponen que su inspector de policía se ha quejado. Porque el complejísimo que tenemos en España, por decir según qué cosas, o llamar a las cosas por su nombre, te lleva a esto. Es decir, lo políticamente correcto, que suele ser lo más incorrecto, es lo que conlleva a estas actitudes. Es decir, no a que la gente diga, o igual se han equivocado, o igual es que han dicho esto porque sí, o igual... No, no, no. Este que suscribe es un extremista que lo que hace es crear odio contra nosotros en España. A mí le digo que yo, fíjate, lo he escuchado, me enorgullezco estar en un grupo con Borja de patriotas españoles en los cuales todos oyeron Goraeta. Todos. Y en todos los grupos que lo he puesto no ha habido ni una sola persona, salvo Sofía que dice que lo ha escuchado algo raro, que ha escuchado algo diferente a Borjaeta. O sea, pues ya lo ves, tienes un contertulio que tiene un vídeo en internet que lleva 800.000 reproducciones y es malo malísimo que la presidenta de Navarra se preocupe de mi persona y diga al ministro de Interior que, ojo, que ese señor está creando odio, xenofobia, racismo y la madre que periapanete. A ver, yo he escuchado el vídeo, vi el tuit y efectivamente, como dice Alfredo, a mí lo que me parece lamentable y estoy... Mira, lo que hay que extraer de todas estas cosas son las conclusiones. Alfredo evidentemente pone, ¿es cierto o pueden decir esto? O sea, sorprendido. Si esto lo hubiera dicho una persona de izquierdas al respecto de cualquier otro comentario, no solamente, no solamente se le hubiera fustigado y castigado, sino que se le hubiera puesto en valor por persona valiente, hubiera salido en todos los medios de izquierdas que lamentablemente son mayoritarios y se le hubiera puesto en valor. Y además, con todo y con eso, incluso a lo mejor el señor Marlaska, en vez de castigarlo, le hubiera dado una medalla. Bueno, pues nos encontramos que la izquierda, como funciona en este país, es una manera bastante común y no es del siglo XXI. Esto ha ocurrido en el siglo XX e incluso en el medievo. No eran de izquierda ni derecha porque no conocían entonces los sesgos políticos, pero sí las actitudes. Lo que hacen es emplear el relativismo y la suficiencia moral para perseguir, acosar e insultar permanentemente a las personas que piensan distinto. De esa manera, tratan de coartar su libertad individual. La izquierda no cree en la libertad individual. Como no creen en la libertad individual, sino en el colectivismo manejado y manipulado por el Estado o los que mueven sus hilos, que como todos bien sabemos, ya sabemos que Pablo Iglesias es lo que cree al respecto de la sociedad o incluso la pseudo-socialdemocracia que vivimos en estos momentos en España, y si no vamos a países muy típicos referentes del comunismo moderno, como Venezuela, Cuba, etcétera, que como todos sabemos son ejemplos de libertad. Cuando ocurre un caso de estos, lo que tratan de hacer es coartarla en base a esa persecución y a esa atomización de pensamientos, con el único propósito de que no vuelva a decir nada. Pues yo le alabo, me siento orgulloso. Yo también he escuchado Goraeta, si no lo han dicho, pues mira, mejor todavía. Pero yo lo he escuchado, me parece bien que tú como ciudadano y además como funcionario público que te dedicas a la ley y al orden, yo me siento muy, muy tranquilo porque te preocupes de que realmente esa ley y ese orden se mantengan en todos los puntos de España. Yo coincido con Borja en una cosa que ha dicho, que lo importante son las conclusiones de lo que se saca, con independencia de lo que yo haya escuchado, mi capacidad auditiva o lo que cada uno en casa escuche. Lo que a mí me parece sorprendente es que Chivite se moleste en hacer esa queja formal y Marlaska además lo comente en plena rueda de prensa. Me parece alucinante porque efectivamente esas actitudes demuestran lo poco tolerantes que son hacia el pensamiento diferente. En realidad la izquierda lo que está demostrando es su poca capacidad democrática, su poca capacidad de diálogo y su poca capacidad de tolerancia ante lo que es diferente a ellos. Todo lo que se sale de su marco conceptual, de su marco ideológico es tratado de facha, de totalitario o en fin, de fascista, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que no puede pasar. Esto es lo que no puede pasar, que partidos que se dicen democráticos no acepten a la democracia. Y eso es lo que ha pasado con el vídeo. Pero es lo que comentaba, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al contrario? Imagínate que alguien denuncia que en una concertación alguien ha gritado ¡Viva Tejero! Y yo dije, no, no, yo he dicho ¡Viva Cebreros! ¿Qué hubiera pasado? El día de Wyoming diciéndolo. Claro. Pondiendo en valor a... Se convertiría en todo un debate nacional, ¿no? Hubiese dicho alguno. Sí, sí. Pero yo por echarte un cable ahora no va a ser todo hiel, sino una de miel. Bueno, vosotros os pasó una manifestación del orgullo de hiel en Madrid. Es decir, vosotros fuisteis libremente a manifestaros a una fiesta que hayáis de todos y el señor Grande Marlaska os dijo que ibais a provocar. Efectivamente. Porque se salía de sus esquemas. Con un informe falso. Con un informe falso. Que eso hay que decirlo alto y claro, porque lo de las manifestaciones del señor Marlaska pueden resultar un poco de chiste. Pero que haya un informe falso de la policía por medio, a mí me parece que... Bueno, de la policía no. Bueno, de alguien que además pone Ministeri del Interior. Entonces, por eso decía que es cuanto menos sorprendente, ¿no?, de que el propio Ministro del Interior tilde a este señor de que quiere crispar y que quiere sembrar el odio, cuando él mismo, ese mismo día de la manifestación del orgullo gay, sembró lo que sembró y pasó lo que pasó, ¿no? Además, luego todas las consecuencias de que se dio orden tarde de que los policías nacionales fueran a proteger al grupo de ciudadanos, de ese informe falso, pues en fin, pues eso está en la memoria, pero al final cada uno queda por lo que es. Pues yo te quería decir una cosa, Alfredo, no tienes que ir al otorrino, has escuchado muy bien. Ah, gracias. Has escuchado muy bien como han escuchado yo creo que muchos españoles, con lo cual puedes estar tranquilo de que no tienes que ir al otorrino. Ahí está la grabación, no es por hacerme pesado, pero voy a pedir a nuestro equipo de realización que lo vuelva a poner, no por nada, es por si ustedes tienen algún problema para ir al otorrino. Ustedes escuchen y díganme que han oído, yo no les digo lo que dice, ustedes crean oír. A ver. Ya no digo nada más, ustedes lo que hayan oído, eso es lo que han dicho. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya saben que esta noche les estamos preguntando si es justo que el Tribunal Supremo haya autorizado la exhumación de los restos de francos sin autorización de la familia. Si ustedes creen que no, 905 80 81 40, si creen que sí, 905 80 81 41. De eso mismo hablamos enseguida, tras una pausa. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Gracias! Nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI, asesores financieros Hacemos que todos tus sueños Se hagan realidad Llama ahora al teléfono 915102741 Y soluciona tus problemas en 15 días ¿Estamos en un auténtico Estado democrático ¿O estamos en una patritocracia? Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía Está quedando atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas Que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar Todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible Para todos los partidos Porque se avincina Una crisis de unas dimensiones Extractorfeas Hay vidas Hay vidas Que dan vida Vidas de grandes mujeres y hombres Científicas Inventores Médicos o humanistas Que han dejado de herencia Un mundo mejor Legados tan importantes Como la imprenta La penicilina O los derechos humanos ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle Con su nombre Pero gracias a su testamento solidario Se construirá una escuela en Sudán Para que cientos de niños Puedan decidir su vida ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica Pero con su testamento solidario Se van a poder comprar vacunas Para que miles de niños Puedan seguir viviendo ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca En los libros de historia Pero con su legado Se podrá liberar A muchos niños reclutados Por grupos armados Al igual que Carmen, Rubén Y otras grandes personalidades Tu vida también puede dar más vida Dejando un legado Que proteja la infancia De miles de niños Súmate a vidas Que dan vida Incluyendo a UNICEF En tu testamento Pide tu guía informativa En el 900-907-500 O en testamentounicef.es Y convierte tu testamento En un testamento solidario UNICEF Todos estos que acaban de ver Hablan mucho Muchísimo Posiblemente hasta demasiado En el resto de canales Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV Va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar Por supuesto Pero la crítica va a ser Mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos De 10 a 12 Con España Especial Hoy Edictus Espíritus Feet Nomura Empiración Tainé